Yo sé que andas diciendo que nunca me has querido Que solo fui en tu vida un rato de placer Y al verte me recuerdo un raro parecido Con otro que hace tiempo dejaste de querer Y sé que estás mintiendo porque sé que me quieres Me lo han dicho tus ojos y tus labios también Perdono tus ofensas porque sé lo que eres La mujer que en mi vida fue la número cien Música Y sé que estás mintiendo porque sé que me quieres Me lo han dicho tus ojos y tus labios también Perdono tus ofensas porque sé lo que eres La mujer que en mi vida fue la número cien Música Música